Hola buenas tardes, mi nombre es José Paredes y quiero darles la bienvenida nuevamente a mi programa Zero Budget Ghost Podcast, donde hablaremos de diversas temáticas relacionadas con el cine, pero con un enfoque muy particular con lo que es el cine local aquí que se hace en Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de Los Hamsters, un largometraje que se estrenó el año pasado, realizado por un tijuanense llamado Gil González. Los Hamsters es de esas películas donde es comedia, sin embargo no se siente forzado de ninguna manera. Gil González en ningún momento manipula lo que sucede en pantalla de una manera drástica, de una manera obvia para hacernos reír a nosotros el espectador y eso es un logro que es algo muy difícil de lograr y que es una de las muchas cosas que se le aplaude a este largometraje. Antes de continuar con mi opinión, les doy una pequeña sinopsis. Los Hamsters es una historia familia de cuatro individuos, son una familia, el papá, mamá, hijo, hija y los sigue a través de un día, durante el transcurso de un día y como hacen sus quehaceres de diario, pero estos días según lo que nos muestra son un poquito excepcionales, tienen un pequeño impacto en los personajes. Sin embargo, a pesar de esto último que mencioné, cuando termina la película en realidad no ha cambiado nada la vida de estos personajes, no ha cambiado mucho. O sea, existe la sospecha de que el día después van a despertar y va a pasar lo mismo o ligeramente similar, al día después también, al día después también y así sucesivamente. Entonces, prácticamente la cámara ahí en esta película es como un testigo en la vida de estos personajes. Tenemos al papá llamado Rodolfo, interpretado por Ángel Dorsagaray, quien se encuentra buscando trabajo y no le ha avisado a nadie de la familia que está desempleado y las deudas se están acumulando y desesperadamente va a buscar trabajo. Tenemos a la mamá, que se llama Beatriz, interpretada por Griselda Madrigal. Por lo visto está teniendo una pequeña crisis existencial como madre, como esposa, como mujer. El hijo, llamado Juan, interpretado por José Meléndez, quien acaba de se enterar, en la película se enterar a él y su novia que van a ser papás. Obviamente es un embarazo no planeado. Y por último tenemos a la hija. Aquí con la hija sí les voy a pedir una disculpa porque no... esta información, los nombres y eso los estoy buscando, los encontré en IMDb y quien creó la página de IMDb de los Monsters no puso al personaje de la hija, así que shame on you. Bueno, la hija es quien está descubriendo su... explorando su sexualidad, en especial con una de sus compañeras. Pues bien, la película sigue a estos cuatro personajes a través del día y en realidad no hay trama de la película, así que no les puedo contar qué es lo que pasa en específico. No hay trama y al final no hay una resolución a los problemas de los personajes, entonces prácticamente es como un documental de sus vidas. Lo único que voy a decir es de que para mí el personaje que más me agradó y el que se me hizo más humano de todos fue el papá, interpretado por el actor Ángel Norsagaray. ¿Por qué? Porque, para empezar, los demás están lidiando con sus crisis personales. La crisis, perdón, por la que está pasando el papá, es una crisis que no solo le afecta a él, sino le afecta a la familia, ya que él es el proveedor. Entonces su desesperación es más entendible y es más fácil tener empatía hacia él. Por lo menos para mí lo fue. Y aparte, este actor Ángel Tocayo, un saludo. Realmente lo interpreta de una manera muy tierna, muy humana, muy humilde y es imposible que no te agrade ese personaje porque en ningún momento se exalta, en ningún momento grita, en ningún momento nada. Hay un pequeñito momento nomás en la que se, digamos que se revela un poco cuando le van a cerrar la puerta en un lugar, pero luego, luego casi instantánea, casi de manera instantánea se retracta, ¿no? Entonces, en realidad él es un personaje bastante simpático, bastante humano y es el que más me agradó. Y no les voy a contar esta escena, quiero que la vean ustedes mismos, pero al final cuando no encuentra solución y quiere vender, quiere empeñar una, o vender, empeñar creo, una laptop, pongan mucha atención a lo que le dice al muchacho de la casa de empeño, cómo se la quiere vender y qué es lo que tiene incluido la laptop que es tan majestuoso. Y ese diálogo en sí realmente es como, realmente te encariñas con ese personaje, ¿verdad? Los demás, pues sí, también son personajes interesantes, es interesante ver lo que la hija, la mamá, también es interesante lo que le pasa y el hijo también, el hijo, fíjate, el hijo me cae mal, es el que es el que me cayó, no me agradó mucho ese personaje, no tiene nada de malo el personaje, sino en sí como persona, es el que menos me agradó porque realmente no es una persona muy, no se le ve en una pizca de inteligencia ese personaje, ¿no? Este, no solo va fracasando en la escuela, sino comete este, este acto de negligencia, vaya, y todavía anda de marihuana al final de la película, entonces así como que ese personaje no me agradó, sin embargo, mi respeto es a José Meléndez, el actor tijuanense que lo interpretó, que no es sorprendente para nadie, que haga, que hace un buen papel. El ritmo de la película, pues mira, yo conozco a Gil González, y Gil González es un cineasta de aquí de Tijuana, que desde el 2007 se fue al CCC a estudiar cine, es una persona muy exitosa, muy reconocida, los hamsters le fue genial en cuestiones festivales, y no lo dudo que en cualquier momento vaya a obtener distribución en salas de cine, si no lo obtiene debería, creo, es una muy buena película. Yo conozco el estilo de Gil, entonces ya sabía lo que iba a ver. Gil es una persona que cuando lo conocía, a él le encantaba, le encantaba la temporada de patos, y al mismo tiempo que lo conocí, pues había hecho un cortometraje que se llamaba Un pinche topo, un cortometraje del cual estoy seguro que Gil se avergüenza, perdón, porque ahí está mal hecho, pero pues fue su primer corto, pues a desesperarse. Y es bastante claro que él, como que está ante su influencia de esa otra película, de Fernando Envique, Envique, como se menciona su nombre, y es bastante claro la influencia, ¿no? Entonces cuando fui a ver los hamsters esperaba algo así, y en realidad es un poquito más dinámica de lo que pensé, si tuviera que mencionar algo que me desagradó, es tal vez el final, que de hecho lo hablaba con otro compañero cineasta hace unas semanas y también estuvo de acuerdo. El final, la película crea estos cuatro personajes, los ponen en una situación relativamente compleja en el caso de la mamá, bueno, es otra cosa, la mamá, su rollo en realidad nunca, su problema, su conflicto, su, lo que estaba pasando por su cabeza en realidad es lo que, tal vez es la que menos me importó, porque, o sea, no sé, nunca, aparte de que nunca me quedó claro cuál era su problema, en realidad no, no sé, nunca, más bien creo fue eso nomás, nunca me fue claro cuál era su problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los pone a estos personajes en situaciones muy complejas y al final, digo, no voy a revelar nada, digamos, solo les diré que al final se juntan los cuatro, ¿no? Se juntan y se sientan en la mesa. No tiene trama, por lo cual no esperaba un final que concluso, que concluyera, porque no hay nada que concluir, no hay trama, pero sí esperaba algo así como... Perdón, no, no estaba haciendo un efecto, es que me tapó la garganta. Sí esperaba como un momento ya sea en que se acercaran o chocaran los personajes, ¿no? Momento intenso. Algo, algo de ese tipo, digo, considerando por todo lo que estaban pasando ellos. Sin embargo, el final es muy arbitrario, pues, muy arbitrario, muy vacío y en realidad la película simplemente acaba. Eso fue lo único que me disgustó un poco de la película. Sin embargo, yo no soy la persona que piensa que si el final es poco decepcionante, toda la película vale madre. Y es algo que, es una ideología que se tiene. Si el final de la película fracasa, toda la película fracasa. No importa todo lo que hayas visto en las primeras dos horas y en los últimos diez minutos, pierdes a tu público, vale madre la película. Pues no me perdió a mí. Los hamsters simplemente, comparado con el resto de la película, es los últimos 15 o 20 minutos o 10 minutos que están junto a los personajes. O sea, en realidad no, se me hicieron bastante vacíos. Así como que no había otra manera de terminar y por lo cual Gil simplemente jaló la ploga y ahí la dejó, ¿no? Eso fue lo que sentí. Pero ahí fuera la película es muy buena. La vi en... Gil González me invitó a un estreno privado, una muestra privada en la sala de Carlos Monsiváis en el SECUD aquí en Tijuana y después la volvieron a pasar como parte de un ciclo y la fui a ver dos veces y en realidad es una película que es muy disfrutable. Es por eso que la fui a ver en la segunda ocasión y que abarca el temático, la temática favorita de Gil, que es la familia. Siempre ha tenido una obsesión con esa temática de conflictos familiares. De hecho, el año pasado estuvo nominado al Ariel a Mejor Cortometraje Documental, creo, por un... un... por un proyecto que se llamaba Confesiones de un Matrimonio, perdón, que hablaba sobre sobre una pareja que en vida real son tíos de él. Entonces, siempre le ha gustado esta temática, por lo cual nunca... no me sorprendió que su primer largometraje, su ópera prima, tratara sobre una familia. Y mucho menos me sorprendió que hizo un buen trabajo al contarla. Pues bien, soy José Paredes. Esta fue mi... mi... mi crítica de Los Hamsters de Gil González. Espero algún día tengan la oportunidad de verla, si no es que ya la vieron. Y... pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!